¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un vídeo más, claro que sí, de carácter informativo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre dos cositas. La primera es que pues ha actualizado Konami la base de datos para futuros pues DLC, ¿no? Y la segunda, vamos a hablar sobre el famosísimo Match Pass Season, ¿ok? Entonces, metemos la intro y arrancamos con el vídeo. ¡Vamos allá! Bien chicos, aquí dice Luchito, dice, hace 6 horas Konami subía el nuevo update de eFootball, ¿no? Con el nombre Ninjin, que podría ser de la versión 1.1.2 o el hipotético eFootball 2023. Se está rumoreando bastante por redes sociales y también colegas youtubers han hecho vídeos, yo no, la verdad porque no estoy seguro de que probablemente pues se va a venir eFootball 2023 en octubre, creo que fue, o no me acuerdo en qué mes decían. Bueno, yo tenía data muy importante de que iba a salir en septiembre, pero han movido casi prácticamente todas las fechas, entonces ya esa data que me dieron a mí ya no sirve más. Entonces yo no quiero estar aquí especulando todavía pues porque no tengo una información segura ni concisa, o sea, no quiero especular para nada, eFootball 2023 es muy probable que llegue en octubre o en septiembre, ¿ok? Y bueno, pues si se aplaza hasta noviembre, podría ser por el motivo del mundial, quién sabe, ¿no? Para que vayan juntos ahí de la mano, tanto pues el mundial, que yo sé que va a ser pues a mediados, casi, bueno, a finales de noviembre, va a durar hasta la mitad de diciembre más o menos. Entonces puede ser que por ahí Konami se apegue y pues vaya a eventos enormes respecto al mundial. En fin, entonces aquí tenemos la base de datos actualizada, recuerda pues que Konami siempre envía con un mes o casi dos meses de anterioridad el update del siguiente DLC, ¿ok? Entonces para que les quede claro, esperemos que Konami pues haga algo bueno con este update, por favor que ya metan mojos de juego, la gente está quemadísima con eso, bueno, hay gente que les da igual y que dicen que el Fútbol League es todo y que con eso es basta y sobra, ¿ok? Entonces yo no estoy de acuerdo porque el Fútbol League es una liga online y nada más. Es verdad que te da recompensas, pero y nada más. O sea, no hay motivación como tal. Eso sí, tenemos los objetivos tanto pues regulares como premium de carrera y semanales que pues valdrían un poquito más la pena que la propia Fútbol League. Pero bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, porque precisamente vamos a hablar sobre eso y qué pasó con el Match Pass de la Season 1 y de la Season 2, ¿ok? Entonces yo hice este videíto donde sale pues yo otra vuelta preguntándose, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está todo esto? O sea, qué locura. Qué locura, Konami anunció esto como con mis platillos, me acuerdo pues en su momento y la verdad es que no sé qué pasó. No sé qué pasó. De hecho, aquí puedes ver pues lo que podría tener este Match Pass de la Season 1, ¿ok? Aquí te decía que por ejemplo la Season o la temporada terminaba en 12 días y podrías pues reclamar todo esto poco a poco, ¿no? Bueno, Game Points, me imagino que estos de aquí eran los contratos nominativos de 3 estrellas, Fútbol Coins, bueno, más Game Points, objetos de entrenamiento y tal. La gente está diciendo que estos de aquí serían los objetivos Premium y todo lo demás. Como ves aquí tenemos los objetivos tanto Value que puedes ver ahí, hay un montón pues de cosas por desbloquear. Hay un jugador destacado que precisamente está aquí también como noticia o como anuncio en este Match Pass de la Season 1 que dice pues que hay un jugador destacado pero de esta semana. En fin, ahí Konami pues cambió y no es de esta semana sino más bien pues del Value y del Special que de Value pues es Pulisic y del Special es Bowen del Whatsapp United. Y nada pues, o sea, prácticamente sería lo mismo, ¿ok? Ahí tienes contratos nominativos para desbloquear como puedes ver ahí, ¿no? Tienes Coins, tienes Game Points, tienes objetos de entrenamiento. Tal cual lo dice aquí esta imagen, ¿no? El Match Pass Season. Pero, 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 no contaban con mi astucia. Aquí no, no lo loco, en su tweet el día 2 de septiembre del 2021 anunciaba, bueno, hizo un resumen de lo que dijo Konami, ¿no? Que el día 30 de septiembre de ese mismo año de 2021 llegaría eFootball 2022 para consolas y PC. ¿Con qué llegaría? Pues bueno, con nueve equipos compartidos tanto offline como online. En diciembre llegarían Team Building Mode que sería pues ahora mismo el Dream Team. Y además se sumaría el Match Pass Season 1 y objetivos. Pues, ojito, son dos cosas. Match Pass Season 1 y objetivos. Esto habría anunciado Konami el año pasado, ¿no? Para ganar recompensas. También habría Cross Gen Compensa en diciembre que tampoco hubo y se postergó. Y se sigue postergando para este diciembre y bla, bla, bla. Modo de juego offline llegando en el 2022. Ya no va a llegar en 2022, sino ahora en 2023. Y bla, bla, bla. Entonces aquí tenemos las imágenes de los nueve equipos. Bueno, pues los jugadores estándar, Trending, Fiat, y bueno, hasta aquí no importa tanto. Siendo más bien esto, ¿no? Tenemos el Match Pass Season 1. Y también tenemos los objetivos premium y los objetivos normales, ¿ok? Entonces, Konami tenía planeado sacar dos cosas diferentes. Y al final las ha resumido prácticamente en lo mismo, ¿no? Como puedes ver aquí. Prácticamente el Match Pass Season 1. O sea, este sería el pase de temporada. Pues serían los objetivos tanto premium y regulares y normales y todo eso que tenemos ahora mismo en el juego. Pero entonces, Konami, ¿por qué anunció como muy plantillos dos cosas diferentes? O sea, como que vamos a ganar recompensas tanto en los objetivos premium y regulares como en los pases de temporada. Esa es mi duda, ¿no? Esa es mi inquietud respecto a este tema. Y también aquí, pues, editemos ese día el 8 de septiembre. Tendremos el pase de temporada del juego, anunciaba en su momento en ese tweet. Por partidos jugados te darán diferentes recompensas. Se actualizará cada cierta cantidad de días. Pues lo que tenemos actualmente hoy en día también con los objetivos premium. Y además habrá un Advantage Match Pass para mayores recompensas, ¿ok? Esto vendría a ser el objetivo premium, ¿ok? Y no, pues, los objetivos regulares, ¿ok? Entonces, Konami, no sé, pues, se ha confundido. Ha hecho ahí una mezcolanza de esto, del otro. No sabemos muy bien qué ha hecho. Pero esto habría anunciado Konami en su momento. Entonces, Konami ha hecho desaparecer, pues, este pase de temporada. Y lo ha disfrazado de objetivos tanto regulares como premium. Y, pues, los objetivos esos que tenemos hoy en día, ¿no? Como puedes ver aquí, ya ha ido desbloqueando algunos. La verdad es que es un centenar de partidos que hay que jugar. Hay que desbloquear muchas cosas. Hay que hacer muchos goles. Hay que mantener, creo que la portería cero. No, la portería cero, no. Esos son otros objetivos. Esos son los regulares. Hay objetivos de carrera también, etcétera, etcétera. Entonces, estos objetivos premium serían, pues, este pase de temporada que vemos aquí, ¿no? Este pase de temporada tan famoso que no ha llegado, pues, Konami lo ha disfrazado de objetivos regulares. Y premium, lo cual, pues, me parece un poquito extraño teniendo en cuenta que Konami habría anunciado que estarían estos dos tipos de recompensas, ¿no? El pase de temporada como tal y, aparte, los objetivos premium y los objetivos normales. Pero, bueno, aquí lo voy dejando. Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas respecto, pues, a esta mezcolanza que ha hecho Konami? ¿Ha desaparecido el pase de temporada o no? ¿Tú crees que los objetivos premium son el nuevo pase de temporada? ¿Estás contento con esos objetivos premium? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en un futuro video. Suscríbete si no lo estás. Activa la camita para más novedades. Adiós. Dale like, dale like, dale like. ¡Suscríbete si no lo estás.